Hola, planetoides, soy Aníbal y yo soy su hermana Ginebra de Galaxia Ginebra y esto es Planeta Aníbal. Bueno, hoy veis que estamos aquí con frutas gigantes y es porque en Fan Club vamos a hacer también otra cosa gigante. Pero no va a ser una fruta, sino una gominola gigante. Y lo vamos a hacer con Daniela de Divertigüay. ¡No os la perdáis! Si os acordáis, también hicimos en Galaxia Ginebra y en Planeta Aníbal unas gominolas gigantes. Y Aníbal hizo una cabeza de Lego que mola mucho. Era espiña, pero no me gustó como esa. Me gustó mucho. Bueno, dejo de contar, de dominar el mundo y vengo a probar esto. ¡Pero hombre, no te lo comas! ¡Es un monstruo maléfico! Pues está rico. Está rico. Y la mía... A mí sí le gustó mucho. La mía eran unas... No está bajo. Sí está. No está bajo. Ah, es verdad. Pero después yo también hice una y yo hice unas cerequitas muy bonas que se terminaron. ¡Bueno, Ginebroides! Sin más dilación, nos dejo con las imágenes de cómo se hace. ¡Eran demasiado, demasiado dulces! ¡Bueno, Planeta Aníbal, no os perdáis en The Fan Club! ¡Suscribíos y seremos amigos! ¡Bye, bye! ¡Dale, like! ¡Yay! ¡Ah, por qué! ¡Squish, entonces! ¡Squish! 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 ¡Squish!